¡Preparado el papá! ¡Listo! ¿Cómo lo ves a tu papá? ¿Lo ves bien? ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Espectacular? Lo veo espectacular. Ok. En dos se lo tiene que hacer. Sí, sí. ¿Qué? Yo te voy a hacer una cosa. A ver, por favor. Está la de vaca en un escenario. Va a cantar. ¿Está la de vaca en un escenario? ¡Va a cantar! ¡Es un chiste! ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡Preparada! 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 ¡Es bueno, bueno, bueno! ¡Preparado ahora! Tenés otro chiste. Sí, sí. A ver, ¿cómo es? A ver. Sí. Pepito le dice a Josecito, ¿los zombies hablan en inglés o en argentino? Y Pepito le dice, en los dos idiomas, porque son bilingües. ¡Qué maldito! ¡Es bueno ese! ¡Es bueno ese! ¡Ese! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Claro, son bilingües! Sí. ¿Y sí? ¿Preparado? ¿Todo listo? ¿Vos tenés amigos? Sí. ¿Y cómo le llaman? No, yo tengo una sola amiguita que a veces viene a mi casa, pero se quedó en la casa de la abuela porque su mamá se queda con el padre que tiene un... porque se lastimó la pierna. ¡Ah! Están con líos. Sí, sí. Están con líos, ¿eh? ¡Eh! ¿Le mandamos un beso? Sí, a mis primos. ¿A tus primos? Ok. ¿Y allá que pase papá? Sí, 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 que pase. Sí, que pase que está ahí. ¡Eh!